Pero bueno, para comenzar, ya como se los informamos la semana pasada, fuimos hasta Ocuilan, Estado de México, para reportarles la labor que ha hecho la iniciativa Love Army, liderada por Juan Pazurita en esta zona. ¿Y qué fue lo que encontramos? Esta es una investigación especial de Héctor Navarro para de primera mano. Ocuilan, en el Estado de México, fue una de las zonas más afectadas después del sismo del 19 de septiembre. Hasta este mismo lugar llegó Love Army México y Juan Pazurita para prometerle a los habitantes de este mismo lugar la construcción de casas. ¿Estarán cumpliendo? En investigaciones de primera mano, vamos a comprobarlo. Desde nuestra llegada al municipio de Ocuilan, en el Estado de México, todavía huele a tragedia. Una población de más de 26.000 habitantes, que en su mayoría se dedican al comercio y a la agricultura, sufrió aquel 19 de septiembre los estragos de un terremoto que los devastó. El plan de acción que Love Army México y Juan Pablo Zurita llegaron a implementar para apoyar a la reconstrucción de esta comunidad los llevó a la creación de una fábrica para hacer los blocs de cemento y con esto además proporcionar una fuente de trabajo a los habitantes del lugar. Nos pidieron la fundación que nos sumáramos gente de aquí y de aquí mismo de la comunidad para que se apoyaran con un trabajo. La misma gente de aquí está laborando aquí mismo. Digo, algunos van a ser unos son beneficiarios y el dinero se queda aquí, no se va para ningún otro lado. Caminando por las angostas calles de este poblado, encontramos a Ivonne Álvarez, una madre de familia que con aquel terremoto perdió su vivienda de madera y que hoy está siendo rescatada por la fundación. Aquí anteriormente era mi hogar, era una casita de madera y por el sismo mi vecino se vino la barra que tenía allá arriba, se vino, colapsó y cayó en lo que era mi casa. Después de ahí vino otra siguiente etapa donde vinieron los arquitectos, nos dieron a conocer a cada quien nuestro arquitecto, de ahí viene la entrega de la maqueta y ahorita ya en la etapa en la que ya estoy es la última que es la de construcción. ¿Qué otros artistas estuvieron aquí? Mire vino, de hecho vino Luisito Comunica, vino Juan Pazurita, Ana Torroja, Luis Gerardo Méndez y ahorita son los que yo he conocido y bueno, le digo ellos han venido, han sido muy sencillos, muy humildes. De cuentas yo les dije, era mi hogar, era donde yo vivía, era un hogar donde estaba mi familia, era un hogar donde en su momento mi esposo la hizo con mucho amor. Sinceramente estoy muy agradecida con la Fundación Notar. Bueno, ahí está, ¿no? La verdad, labor que esté dando este tipo también de trabajos, generando trabajos, es algo invaluable. Sí, aparte es muy lindo lo que dijo la señora al final, dijo estoy muy agradecida. Yo creo que es lo que hay que recordar, ¿no? Ese agradecimiento que se tiene y las casas no se construyen en dos días, hay que dar tiempo, por supuesto pedir resultados, pero hay que entender también los procesos, ¿no Ale? Claro, por supuesto, pero sí considero muy importante que estos procesos, desde que comenzaron, pues los pudieron haber compartido a través de la página de Love Army, para que la gente vea que sí se está trabajando, o sea, que no solamente sea algo de redes sociales y de repente una fotito, sino que la gente realmente quiere estar muy, muy metida, sobre todo gente que participó en esto, y no nada más los artistas y los famosos que donaron muchísimos dólares, sino también la gente, la gente que quiso dar parte de su dinero para poder ayudar a estas personas, pues también merecen, ¿no? Este tipo de pruebas. Yo creo que las campañas tienen que ser igual de fuertes, haces una campaña muy fuerte para poder conseguir el dinero y tienes que tener una campaña igual de sólida, comunicativa y fuerte para decir, a ver, este es el proceso, en esto vamos, porque entonces la gente se tranquiliza. Exactamente, tiene que ser transparente completamente, pero fíjense que no todos están satisfechos con el trabajo de Juan Pazurita, porque ¿se acuerdan? Ok, de la fotografía que vieron, más adelante les vamos a mostrar, ahí está, más adelante les vamos a decir en qué acabó esta historia que conquistó nuestro corazón a través de redes sociales y terminó en indignación. Es que González está súper indignado y lo vamos a escuchar más tarde. Gracias. Gracias.